Curso para mediadores. Se inicia el curso de revalida para mediadores. Será a partir del 19 de octubre a las 15 horas en la ciudad de Villa Mercedes y continuará el 20 de corriente mes. La capacitación es dictada por profesionales del Centro de Mediación y Negociación del Colegio de Abogados de Córdoba, institución autorizada por el Ministerio de Justicia de la Nación. Para mayor información e inscripciones, dirigirse en la ciudad de Villa Mercedes al Centro de Mediación Judicial y Extrajudicial en la calle Lavalle 482 o bien acceder al correo mediacionbm.gob.ar Infovideo San Luis. Información en movimiento.